¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos en vivo desde Resistencia Chaco. Estamos en un bar en este momento, 10 de la mañana, 30 minutos, en esta nueva forma que tiene el periodismo de estar en contacto con la gente. Estoy con un abogado, se llama Marco Antonio Molero. Él nos va a contar qué pasa con la gente que mete la mano en la lata, lo que habitualmente nos ofende como ciudadanos. Meter la mano en la lata, quedarse con dinero que no les pertenece, quedarse con nuestro dinero. Siempre tenemos la sensación de que los que roban mucho terminan saliendo en libertad, porque siempre hay una sombra de sospecha de corrupción en todos lados, no solamente en la gente de la política, sino también en la justicia. Entonces parece que cuanto más robas, más posibilidades tenés de salir libre. Aquí hubo una causa muy conocida, varias causas, lavado 1, lavado 2, parece que se viene lavado 3, hay gente detenida, se habla de 60 millones de pesos por lo menos, 100 millones dicen algunos. Ya creo que 60 millones están confirmados. Pero bueno, Marco Antonio Molero es abogado justamente. Como estás, gracias por atendernos, Marco. ¿Cuánto dinero se comprobó o se estima que se ha robado aquí en Chaco? En primer lugar, felicitarte por esta forma de hacer periodismo que acerca la noticia a la gente en vivo, en tiempo real, con la importancia que tiene justamente, más que como cuarto poder, casi como poder exclusivo que se está conformando el periodismo en este momento. Y ya en relación a la causa, hasta el martes próximo pasado hemos tenido la oportunidad de intervenir como querellantes, representándolo al gobierno de la provincia del Checo específicamente. No el gobierno desde una óptica partidaria, sino al gobierno en cuanto tutela los intereses de la provincia. Mirá, te lo voy a decir así. Él es nuestro abogado. O sea, él está velando por los intereses de todos nosotros. Porque la guita que se roban en los gobiernos es nuestra, no es de los que gobiernan. Es nuestra plata. Y en este caso vos vendrías a ser como nuestro defensor, digamos. Defensor de la gente. Hasta la semana próxima pasada, específicamente hasta el martes próximo pasado, sí. En esta oportunidad la Cámara, o en esa oportunidad, la Cámara Provincial de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por dirección única, entendió que quien debía asistir a los intereses de la provincia era el fiscal de Estado, correctamente el doctor Luis Mesa, y hemos sido excluidos de la causa, pero hemos tenido intervención hasta este momento. Entonces, ¿tenemos alguna referencia? Tenés mucha información. Digamos, ¿cuánto dinero se pudo comprobar? Estamos hablando, hay gente detenida. Está detenida Gustavo Catavich, está detenido Roberto Lugo, está detenido Horacio Rey, está detenido Pablo Butiché, entre otros, ¿no? Sí. Con respecto a los números, hay una pericia contable, por supuesto, que ronda los 60 millones de pesos. Quiero hacer, por supuesto, una aclaración que legalmente la tengo que hacer. En el actual estadio del proceso penal no se puede hablar de culpables, sino de... Acá estamos, ahí está, mirá. Estamos en un lugar a donde no hay señal, así que salimos con Marco Antonio Molero para... Ahí estamos, ahora sí tenemos señal. Bien. Bueno, me decías que vos tenés que hacer una especificación técnica, digamos, que no hay culpable, está claro. Hay gente detenida que está siendo investigada, ¿no? Técnicamente, hasta que no haya una sentencia condenatoria que quiebre el Estado jurídico de inocencia, no se puede hablar de culpables, ¿sí? De personas que están siendo sospechadas y consecuentemente investigadas. Y la pericia contable que se introdujo al expediente al momento, da esa información de esos números relativos a lo que se habría pagado un concepto de pauta publicitaria oficial. Bueno, y ahora la pregunta. Porque uno siempre escucha que dicen que en otros países, si vos robás un dólar, robás 10.000 dólares o 100.000 dólares, la pena es la misma. ¿Es así en la Argentina o es así en otros lugares del mundo o cambia? Depende del monto. Bueno, cada país tiene su propia legislación, por supuesto. En el caso concreto de la Argentina, para que se configure un determinado delito, como los que se vienen investigando, o como un delito contra la propiedad, sea del Estado o de un particular, o los delitos relativos a la administración pública, el concepto monto es indiferente para la existencia del delito, pero sí se tiene especialmente en cuenta al momento de mensurar la pena. ¿Cómo es esto? Todas, sin excepción, todas y cada una de las figuras delictivas previstas en el Código Penal y en las leyes especiales, se encuentran previstas en su quantum punitivo, previsto en abstracto, es decir, una amenaza de pena, un mínimo y un máximo. Eso se llama escala penal. Así, por ejemplo, el homicidio siempre tiene un mínimo de 8 años, debajo del cual no puede dictarse una sentencia, y máximo de 25, sobre el cual tampoco se podrá dar. Y cada figura delictiva tiene esta escala penal, un mínimo y máximo. Sirve, o sea, tiene en cuenta el monto de lo damnificado al efecto de mensurar la pena en el caso concreto, de fijar el número concreto de la condena para que la gente entienda. Ajá, correcto. Ahora, y en función de tu experiencia y antecedentes que hay, ¿vos pensás que si todo esto se confirma, si se confirma que los investigados son culpables, ¿van a terminar detenidos? ¿Hay una sentencia que los pueda condenar a prisión efectiva? Muy buena la pregunta, José, muy propia del profesionalismo con el que ejerces el periodismo, por supuesto. El artículo 26 del Código Penal, y puedo aburrir un poco con esta pequeña explicación, pero es imprescindible. El artículo 26 del Código Penal prevé que en el caso de primer condena de tres o menos años de prisión, si toda persona que sea condenada a tres o menos años de prisión en una primera oportunidad, no cumple efectivamente la condena. ¿Sí? Punto uno. Pero, no, 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 pero aquí viene la aclaración para evitar justamente este estadio de sorpresa. Todo hace pensar que de ser condenados, de ser condenados algunos o todos los imputados, esto ya es una tarea que incumbe a los jueces de la Cámara Tercera, seguramente del crimen en donde irá dirigido el expediente, por la reiteración delictiva y por las figuras delictivas que se encuentran siendo investigadas y por las que van a ser oportunamente acusados los imputados, la prisión sería efectiva, por lo menos para más de uno de ellos. Bueno, a ver, por lo que yo deduzco entonces, que no entiendo mucho de cuestiones legales, vos me estás diciendo que como evidentemente, aparentemente, lo que se está investigando es la conformación de una estructura, de una superestructura destinada a lavar dinero, en ese caso no podrían ser escarcelados. Son dos cuestiones. En la provincia del Chaco no se investiga el lavado de dinero. Se investigan los delitos precedentes que, comprobados que fueran, ameritarían, de ser así, una condena por sí mismos, por un lado, que seguramente ya no sería para alguno de los imputados o todos, no lo sé, no sería de cumplimiento condicional, sino efectivo, en primer lugar, de comprobarse, por supuesto. Pero además tendría un segundo efecto no menos trascendente y no menos importante jurídicamente hablando, porque estos delitos precedentes darían la base para que prácticamente sea un hecho, el avance y eventualmente juzgamiento en la sede federal por el delito o las formas de lavado de activo de origen delictivo, artículo 303 del Código Penal. Entonces, los delitos que se investigan en las provincias son autónomos, merecerían eventualmente una condena por sí mismos, pero además serían los cimientos para una eventual condena, otra distinta que se sumaría a la anterior, en sede federal por las maniobras de un eventual lavado, de activo o lavado de dinero, como se prefiere. Bueno, y la pregunta final está relacionada con todo este escándalo que se armó, cuando la justicia federal estaba investigando, de repente aparece la justicia provincial y ya hay muchas sospechas, ¿no? Son dos cosas distintas, entonces la justicia provincial actuó bien, va a cerrar una etapa y se hará cargo de la justicia federal. Exactamente, la justicia federal investiga lo que son las maniobras de lavado, concretamente esto es así, el artículo 303 del Código Penal prevé que para que se configure el lavado de activos o lavado de dinero en la Argentina, debe haber una usina generadora de dinero negro proveniente de delitos. Esta usina genera dinero negro, como decía, que luego a través de ciertas maniobras son insertadas en el tráfico legal y esto es lo que se llama, desde la década del 50 en Estados Unidos, recibió el nombre de lavado, porque lo que se encontraba sucio tiene apariencia de limpio con posterioridad. Bueno, y ahora te voy a hacer... Una pequeña declaración. Sí, se entendía, me sorprendió que al comienzo de estas investigaciones la gente se expresaba con ciertas dudas respecto de la justicia provincial, en la que, concretamente en nuestro ámbito de la provincia del Chaco. Realmente están dando demostraciones de que de la seriedad del profesionismo y fundamentalmente la honestidad de los operadores judiciales de la provincia, esto es indiscutible. Bueno, y ahora te pregunto, como hombre, como ciudadano argentino, como chaqueño, ¿qué sentís vos como ciudadano cuando caminamos esta ciudad? Nosotros vivimos acá en Chaco, pero esto pasa en toda la Argentina, estamos en pleno centro de la ciudad. ¿Qué opinás? Acá hay permanentemente piquete, gente que tiene hambre, chicos que duermen en el frío en ranchos y demás. ¿Qué te produce, como hombre, como ciudadano, ver esos números, ver esa corrupción? Lo que voy a decir es dramático. Acostumbramiento, que es peor. La gente se acostumbra, ¿no? Acostumbramiento, que es lo peor. El peor estadio, el estadio más lamentable en el que uno puede caer, que es haberse acostumbrado, porque esto no depende de signos políticos, no depende de nombres propios. Esto es un estadio en el que estamos viviendo y esto es lamentable. Entonces, mire, José, he trabajado en casos anteriores, vinculado a estas figuras y, a diferencia de casos anteriores, esta está siendo investigada. Otras, y puedo dar referencias en su momento y nos podemos destinar varios reportajes que quedaron en el olvido, ¿no? Que quedaron en el olvido. Que eran desestafas que quedaron en el olvido. Entonces, es dramático que recordemos en qué partido quedó Argentina eliminado un mundial, pero no recordemos en temporadas anteriores qué funcionarios no llegaron a juicio cuando ameritaron haber sucedido así. Gracias, muy amable. A entera disposición, fundamentalmente, de la gente. Ahí está. Bueno, el abogado que nos defendía a nosotros hasta la semana pasada. Ahora vamos a ver cómo sigue la causa. Pero tenés que saber que el ciberperiodismo, esta nueva forma que tiene la gente de estar en contacto, va a seguir de cerca esta cuestión. Y nos vamos a encargar que si la justicia determina que hay culpabilidades y condenan a la gente, te vamos a recordar quiénes son los culpables de haberse robado la guita en un país pobre, en una provincia pobre. Vamos a tener las fotitos de ellos. ¿Es ilegal poner la foto de los...? Si, por ejemplo, los condenan y yo pongo en mi Facebook durante un año la foto de los tipos condenados. ¿Es ilegal? El juicio es ir oral y... A ver, voy a hablar en abstracto respecto de todo juicio, no en este caso concreto, porque, por decir, hacer futurología sería inconducente. El juicio oral es precisamente oral y público. La instancia de debate plenario o juicio oral propiamente dicho es oral y público. Y es un espacio donde el periodismo no solo puede, debería tener un acceso privilegiado. Ok, muy bien. Esto es Ciberperiodismo, soy José Viñuela, Marco Antonio Molero, abogado. Yo no, el sí. Hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta, chau.